Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingarte, voy a arrastrar Déjate llevar a pa' en celula Si estás conmigo no te va a pasar na' Solo le motiva Déjame estar la jugada Deja, 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 déjame estar la jugada Cuando tú estás a mí No me tuvimos en los casos de la religión Me bendito, conmigo esa enjala se escapó Y en su cabeza me rompió Lo que comió la baby esta noche La abrigo, cabrón No hay jabón en el cielo en un avión Tú me loca y yo duro corazón Te lo pones pa' mí Yo por ti he metido toda la mentira Tú le motiva donde estás Te quiero chingarte Voy a arrastrar Déjate llevar a pa' en celula Que si estás conmigo no te va a pasar na' No hay jabón en el cielo en el cielo en el cielo No hay jabón en el cielo en la cama Yo quiero contigo y tú quieres conmigo Baby, dale porque mami Conmigo, tú le das conmigo Tú la tío, hasta tú estás lindos La actitud y el lugar se ha perdido Conmigo santa se escapó El que la rompe soy yo La rojo del menor Otra noche dándote, dándote Y tocándote, galetándote Y veniéndote, oh Al oído escribiéndome Y yo la sigo enamorándote Ahora no estamos alejando No estoy viendo, no estoy apurando Esta suerte muy prefiere Y damos un chance A guayarte Y abajo Todas las partes Hoy nos llegamos Tentándote, tocándote Y agotándote La vida le corte pa' mí, por lo mío, relajé conmigo. Tú la pígata, suelta un ritmo, dame tu ritmo. La loca desea de ti, todo conmigo. Se gata, se acabó. El que la rompe, soy yo, me la rojo de menor. Ya tú sabes que, man, ya tú sabes que. No la rompe, soy yo. No la rompe, soy yo. Me la rompe, soy yo. Sí, sí. Te saco de, no la rompe, a mi sol. Esa me hace, se arrugada. No me va pasando. Tú y yo de la cena. Yo al lado mi alma. Si lo lloré contigo y tú verás conmigo, dime si te da Gracias por ver el video